Abuelos, padres, hijos, juntos pero no revueltos o juntos y en familia nos las arreglamos. ¿Cómo son las familias subtreintas y cómo se relacionan los subtreinta con sus padres e hijos? Dos parejas enrasadas nos muestran unas formas de arrejuntarse y echar palante en el país del sagrado corazón. Tener hijos no ha afectado a mis planes porque precisamente mi plan era tener hijos. Entre los dos hablamos, yo de 17 años en mi locura que me dice todo el mundo, quería tener un hijo. Encontramos la gente, el llamado del cóndor, la primera persona que vi fue a Vanessa y yo sentí esa es la flor de la canela porque estaba caminando por el puente, porque estaba con la actitud de la flor de la canela, porque llevaba ese gozo de existir en ella. Tener o no tener hijos, familias mononucleares, familias bipolares, familias de yo con yo y familias de un padre con muchos hijos y una hija. Estas son algunas de las facetas de nuestro programa multifamiliar, hoy en la subtreinta. Yo no quise que la niña se fuera para un hogar de bienestar porque uno más o menos conoce cómo se desencadenan las historias. Espere esto y mucho más, hoy, antes de la edad de Jesucristo. ¡Suscríbete al canal!